Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy vamos a hacer un montón de cosas Vamos a abrir cajas, vamos a hacer el laberinto de tesoros para que veáis que pierdo en la puerta número 2 Y vamos a tener aquí un drama existencial enorme Y es que hoy os voy a presentar 3 canciones que he creado para Jack Este lobito que tenemos aquí, que el otro día hice una encuesta y ganó por goleada O sea, todo el mundo queréis una canción de Jack Bueno, pues hoy es el momento y no solo vais a tener una canción de Jack, sino que vais a tener 3 Y ahora aquí reside mi problema Y es que yo no supe elegir, hice estas 3 canciones y no supe elegir cual me gustaba más Entonces dije, bueno, pues voy a hacer una cosa Voy a preguntarle a la gente que canción le gusta más de Jack Así que he creado 3 canciones, hoy veremos esas 3 canciones Y luego lo que tenéis que hacer va a ser votar por vuestra favorita en la pestaña de comunidad En la pestaña de comunidad voy a crear una encuesta para preguntaros qué canción os gustó más Y ahí quiero que votéis, porque me gustaría saber vuestra opinión Porque yo no consigo saber cuál me gusta más También molaría muchísimo que dejarais un comentario en el vídeo Que ya sabéis que yo los leo todos y así voy anotando también Para saber cuál es vuestra canción favorita sobre Jack 3, eh, 3, lo vais a flipar Pero antes de eso, gente, nos vamos con cositas de apertura de cajas Que yo estoy deseando que me toquen puntos para Joy Y no hay manera Así que vamos a abrir por aquí estas cajitas gratis Un punto para Max Bueno, de estas ya no me espero gran cosa Pero bueno, yo las abro igual Obviamente hay que abrirlas Venga, un puntito para Book Se está acercando al nivel 18 Ganas me dan de que me toque ya más puntos para subir Mi primer nivel 18 sería Book Eso sería Toloco, eh Toloco Perfecto Tengo esta cajita que pusimos a desbloquear el otro día Abrimos este con tevedor de plata Que nos da Bata médica, bata médica, blibli, blibli Bla, bla, bla Poca cosa que nos interesa No pasa nada de nada Y ahora, dos cosas amañones Tengo aquí para recoger Tuve un pequeño problema estas dos semanas Y no jugué mucho a Zoba como podéis observar Así que poco tengo que recoger del pase de batallas Pero lo voy a recoger porque toca recogerlo Bien, 12 puntitos para Nico Me encantan o que sean pocos Me parece maravilloso Unas pocas gemas Bueno, monedas, 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 monedas Que nos van a hacer falta para subir a Book A nivel 18 porque va a ser Eso, no sé cuánto oro me tendré que gastar A ver si tengo suficiente Todo puede ser que no, cuidado Puntitos para el lane Ahí quedan Más oro Más gemas Más oro Y más oro Bien De momento esto ha sido bastante cutre Lo sé Pero ahora he dejado lo guachipo al final Bueno, voy a mirar aquí en eventos que tengo Ah, mira Pues recogemos aquí Otro contenedor ¡Bien! ¡Sí! ¡Puntos para Joy! ¡Bien! Y los, los... No, no me llegan para subirla Creo que no me llegan Espera, espera, espera No, no me llegan para subirla Pero está rozando el nivel 15 Joy ¡Ah! ¡Ah! Bueno, puntos para Oli que se quedan ahí Y 300 tickets evento Venga, recogemos también esto, esto Y esto ahora le da por poner que no hay Cosas de zoma Y vamos a ir a la tienda, gente Es porque me voy a comprar A ver, es que es que va a pasar muchas cosas en el vídeo de hoy Me voy a comprar con los tickets Vamos a los eventos He aquí Tengo 12.795 tickets Voy a comprarme una caja esmeralda Y yo sigo pidiendo puntitos para Joy Así que a ver si tenemos un poquito de suerte No voy a hacer más miramientos Voy a gastarlos sí o sí Ya no miro más ¡Pum, pam, pum! Tengo... Ponía que tenía probabilidades de instinto primario No sé a quién le falta instinto primario Ahora que... Bueno, bueno, me acabo de quedar voladísima ¡Ah! ¡No! Para Kali ¡276! Bueno, es que os imagináis que eso me llega a tocar a Joy ¡Ay! ¡Qué alegría sería! Pero no, nos quedamos con Kali Y con las moneditas Bueno, eh... Para ser una caja esmeralda Un poco cutre Sí que ha sido Todo hay que decirlo Y ahora, gente Gente, es que tengo también por aquí guardadito Y es que esto es un ir y venir de cosinchis Aquí tenemos en personal Otro contenedor Eh... Es... Estos de los verdecillos Esmeralda Porque hemos quedado en primer lugar En la guerra de clanes Así que vamos a recolectar Primero este mote Eh... Mira, no sé a qué viene este mote Pero bonito Es un rato Me flipa Me encanta el peluquito Eh... Así a colorinchis Me gusta mucho Nick payaso, ¿no? Nick payasa Guay Y ahora Cajita esmeralda Aquí sí que vienen los puntos para Joy ¿Verdad? No Para Edna Bueno, pues nada Pues Edna No me importa No me parece mal No me voy a quejar De estos no me voy a quejar Ay, ay, ay Bueno, pues Pues bien Pues muy bien Pues esto recogido En eventos Tenemos algo más Ah, mira, otra cajita Esto va a ser un ir y venir De cajitas Ahora sí Joy Bruce Ojo Que también se está acercando Al nivel 17 No sé muy bien en qué momento Pero se está acercando Se está acercando Al nivel 17 Bruce Ese personaje que tanto odio Eh... Bueno Pero lo supera Donna Venga Duque Y 400 puntitos Bueno, bueno, bueno Vale Pues ahora, gentes Ya llegó el momento Que todos y todas Estabais esperando Porque ahora sí, gentes Después de abrir cajas Abrir cajas Abrir más cajas Espera ¿Aquí puedo recoger algo? Ah, pues espérate Ah, que todavía Que ahora recojo una Eh, si es que esto no se acaba Venga Cajita de oro Puntos para Joy Y... No, para Jack Bueno, mira que bien Que ira que bien Ligado todo Puntitos para Jack Y ahora sí, gentes Como decía Después de toda esta apertura De cajas De cosas y demás Vamos con Estas pedazo Canciones, gentes Que espero que os gusten Sobre Jack el lobo El protector de la manada Como ya digo Va a haber tres canciones Espero Y deseo Que os gusten todas Pero hay que elegir solo una A ver si vosotros Y vosotras sois capaces Porque ya digo Que a mí Me resultó imposible Y tuve que hacer las tres Así que Os dejo Con las tres canciones Sobre Jack el lobo De Zoba En la jungla listo está Jack el lobo va a aullar Con sus garras va a brillar Sus aliados va a animar Zoba lucha sin parar En el rim va a dominar Jack se acerca y al mirar Todos juntos a ganar Aúlla fuerte Jack el lobo Aumenta poder Aumenta poder No hay robo En el juego Somos fuego Estrella en este show Loco Con su fuerza y su canción Jack nos llena de emoción En Zoba es la acción Que nos da la protección Un aullido y el equipo va Más fuerte que la tempestad Nadie puede con su paz Se siente en cada compás Aúlla fuerte Jack el lobo Aumenta poder No hay robo En el juego Somos fuego Estrella en este show Loco Marco ¿Ah? Yo En el juego Me Es Responsa Bueno fibro En la selva suena fuerte, el lobo está presente. Yaka huya por la noche, su poder es evidente. Con sus garras y su furia, él defiende a su manada. Cada aullido es un relámpago que sus golpes nos regala. Fuerza de ella que el lobo en la oscuridad domina. Su aullido es nuestro escudo, la selva su reino es. Es. Los aliados se levantan, con su voz se agigantan. Desde lejos el enemigo siente el terror en su piel. La batalla no hay duda, Yaka nos guía con su ruda valentía. Salvaje, su poder nos mantiene a pie. Fuerza de ella que el lobo en la oscuridad domina. Su aullido es nuestro escudo, la selva su reino es. En la batalla no hay duda, Yaka nos guía con su ruda. Valentía salvaje, su poder nos mantiene a pie. Fuerza de ella que el lobo en la oscuridad domina. Su aullido es nuestro escudo, la selva su reino es. Es. Ya que el lobo por la noche sale, con su aullido a la luna brilla, potencia la manada, vale, en el bosque su poder estalla. Lobos corren a su lado fuerte, juntos somos uno en esta lucha. Miedos dejamos en la suerte, cada paso con Jack se escucha. Aú ya Jack, a la luna ya, él le corre, suena la oscuridad. La manada entera seguirá, ya que el lobo lidera sin piedad. En la selva nadie nos puede parar, con el ritmo de rap dominamos el lugar. Somos lobos, no hay que nos haga callar, nuestro aullido se oye más allá. Ritmo en la sangre, fuego en las venas, todos juntos marcamos la escena. Con Jack el alfa no hay caderas, nuestra manada nunca se frena. Aú ya Jack, a la luna ya, él le corre, suena la oscuridad. La manada entera seguirá, ya que el lobo lidera sin piedad. Ya que el lobo lidera sin piedad. Ya que el lobo lidera sin piedad. Lobos corren a su lado fuerte, juntos somos uno en esta lucha. Miedos dejamos en la suerte, cada paso con Jack se escucha. Aú ya Jack, a la luna ya, él le corre, suena la oscuridad. La manada entera seguirá, ya que el lobo lidera sin piedad. 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 Bueno gente, pues hasta aquí este vídeo Recordad ahora que habéis Escuchado las tres canciones Pasar por la pestañita de comunidad del canal De Brawlers TV para votar Cual de estas tres canciones te ha gustado más Y por supuesto, déjame un comentario en el vídeo Muchísimas gracias a todos y a todas Por haber estado allí, por haberlo visto Y ya lo sabéis, ya lo sabéis que si os gusta Zoba, Brawlers TV es Tu canal